Solo Dios llena el alma y la llena toda. Hoy he salido de casa cuando empezaba a anochecer. Atravesé las calles principales de la ciudad y un poco aturdido del barrullo del gentío, de los coches y de las luces, me dirigí donde mi espíritu necesitaba, a la casa de Dios. Esta estaba casi desierta. Una beata mascullaba oraciones delante de un altar mal alumbrado. Otro grupo de mujeres cuchicheaba junto a un confeccionario. Y el Señor, Dios de la creación, el juez de vivo y muerto, estaba en el sagrario, olvidado de los hombres. En la paz y en el silencio del templo, mi alma se abandonaba a Dios. Veía pasar por delante de mí todas las miserias y todas las desgracias de los hombres, sus odios y sus luchas, y pensaba que si este Dios, que se oculta en un poco de pan, no estuviera tan abandonado, los hombres serían más felices. Pero no quieren serlo. Sin embargo, ¡qué alegre es el estar solo con Dios! ¡Qué paz tan grande se respira cuando nos vemos solos! Solos, el alma y Dios. ¡Qué camino tan distinto lleva el mundo y lleva a Cristo! El mundo se busca a sí mismo, y a sí mismo se encuentra. El alma que no busca a Dios, busca a otras almas, y si no las halla, llora su soledad. Tristes lágrimas que amargan el corazón, no dan consuelo. Pero el corazón que busca a Cristo, ama la soledad de todo y de todos. Pues es en esa misma soledad donde Jesús se muestra. Es en esa soledad donde busca a las almas. Allí la lleva a veces a costa de dolores y de sacrificios. La verdadera felicidad se encuentra en Dios y solamente en Dios. La verdadera felicidad se encuentra en Dios.